Adiós, que bonito que nos estemos, que nos estemos de corrido para toda la raza pesada, la raza de las juntas del río Chiquito, Gumbarito, los delitos cordiales son para todos ustedes, para toda la familia presente, que nos estemos pasando bonito, a la raza de Santa Teresa, a la raza de Huétamo, compadre, a toda la raza que nos acompañan en esta noche, por supuesto, y a toda la raza pesada que usa el sombrero en esta noche, compadre, a toda la raza de sombrero y a toda la vieja borracha chingao. Porque nos vamos a emergar escuchando lo mejor de la tierra caliente, por supuesto, Mándale, compadre, mandale, compadre, con algo, a ritmo, a ritmo de cumbia, suena y viense, y viense, 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 y viense, y a votar, con ritmo, y viense, ¿dónde estamos chicas, 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 recuerden por notar, suena y suena, el otro, chico, Me convirtió en mi cojota Y yo tengo ganas de hacer el café Veo tus ojos de clavar mil mil Y yo te mire y piense sonreír Y yo te mire y piense sonreír Y yo te mire, tuve mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada ritmo Y uno come y no vale la razón Y probócame, mujer, probócame A ver, a ver, a ti, probócame A mí, acércate, aquí, de pie, de pie, de pie Mujer, probócame, bruta Feliz conquista, necruma A mí, que aprenda, que bruta Me conquista, mi amor Eso, 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 baila, baila, baila A toda mi gente, desde atrás, a los dos Compárez ¿Usted quién cree que gane aquí los hombres o las mujeres? A ver ese grito de las mujeres Yo siento que sí, que hicieron chicanos Ese chiflito de los hombres Yo siento que ganaron los hombres ¿Usted cree que sí, compadre? Pero le voy a dar revancha a las mujeres No, 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 compadre, ¿por qué? Como bien lo dice usted Las mujeres no más buscan un pretexto Para estar chinga y chinga Matiquito, mati, mati, como siempre, como siempre, hija de Dios ¿Pero qué haríamos nosotros y las hermosas mujeres? No, no, compadre Aparte las mujeres tienen una cosita así bonita, chiquita Hey, compadre, espérense Como que una cosita bonita, chiquita así Del lado izquierdo del pecho Un corazoncito bonito, noble Dios mío, perdón No de piedra como el de nosotros Por eso todo el tiempo Arriba la mujer Arriba la mujer Arriba la mujer Arriba, 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 arriba Arriba ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? Sí, mi niña, compadre Muy bien, muy bien Porque a continuación Toda aquella mujer que traiga novio, marido, amante O como decimos allá en el pueblo Que traiga macho Que no voltee a ver el escenario Porque vienen once muchachos guapos, mamados, barbones, uno y otro Ay, compadre, ¿dónde están esos hombres, chiquita? Somos nosotros, compadre, nomás que para las mujeres se hicieron el mentir Eso sí, siempre, compadre Yo solamente para mujeres solteras, dice Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Pero yo no puedo, compadre Viene toda la jerarquía Toda la jerarquía ¡Ahora! Ay, compadre ¿Qué sexy usted? Ay, provócame Mujer Provócame 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 Arriba Saberte Provócame Arriba Acércate Provócame Provócame A ti De pie De pie A pie Provócame Mujer Provócame Provócame Te quisiste Conquista Me provócame Arriba Afréndate Y Provócame Me conquista La odio Esa, esa, esa Esa Quiero ver Trujito Llega Con el chero Cebollero Oh Y Esa Gracias por ver el video.